A ver lo que está pasando a esta hora en vivo, acá en la Plaza de la Independencia están realizando los ensayos de una obra de teatro que se va a desarrollar en horas de esta tarde están haciendo todos los preparativos, las pruebas de audio, los ensayos por supuesto afinando los últimos detalles para que no haya ningún error en esta actividad que va a comenzar esta fiesta luego de este acto se van a trasladar hacia la Plaza de los Tribunales que está muy cerquita, a solo dos cuadras de este lugar vamos a escuchar precisamente las declaraciones del alcalde Álvaro Ortiz que nos entrega algunos detalles al respecto de esta celebración, escuchemos Instalar la infraestructura de Plaza Independencia y Tribunales en requerida de un trabajo previo aquí quiero agradecer a todas las personas que se han sumado que han tenido la voluntad de que esta actividad se realice y pueda ser exitosa aquí se estuvo trabajando la previa al año nuevo, durante el año nuevo y con mayor razón ahora el primero de enero nosotros esperamos que después de las 6 de la tarde ya cuando empiece incluso a bajar un poco el calor la gente ya haya descansado lo suficiente en la celebración de año nuevo nosotros esperamos aproximadamente sobre las 10.000 personas parece que está bien organizado y se le ha dado bastante difusión así que ojalá que venga público y no chupere las plantitas ni nada estipulada en alta gente, va a estar Sonora Palacio, banda de rock, juego para los niños esta presentación va a haber hoy día y aquí lo esperamos hasta las 12 de la noche la escuchamos entonces, esperan más de 10.000 personas que lleguen hasta acá hasta la Plaza de la Independencia en Concepción y que luego a eso de las 7.30, 7.30 de la tarde se trasladen hasta la Plaza de los Tribunales en donde va a haber un espectáculo, música en vivo artistas como Álvaro López, Julius Popper, Santos Dumont, Pancho Molina entre otros van a estar por supuesto participando también la Sonora Palacios y a las 10 de la noche en punto va a ser el lanzamiento entonces de fuegos artificiales desde el techo del Palacio de Tribunales en Concepción de manera simultánea también lo que va a hacer en el Cerro Logalindo así que están todos invitados por supuesto quienes están por acá cerquita